Dos integrantes de una peligrosa banda de delincuentes conocidos por las autoridades como los mugrosos de Arenales, fueron capturados la tarde del martes en el sector conocido como el Arenal, ubicado en el distrito de Callería, luego protagonizar una arriesgada persecución que terminó con sus capturas muy cerca a sus viviendas, luego protagonizar una arriesgada persecución que terminó con sus capturas muy cerca a sus viviendas, los vecinos salieron enardecidos de sus casas para ocultar el delito y no solo eso, también trataron de frustrar la intervención de los policías y serenos de Pucalpa, logrando dar con sus capturas de dos de ellos, los mismos que fueron identificados como Reiner Josué Canallo Vela de 30 años alias Cachaco y Jenki Vázquez Córdoba de 43 años alias Cacharrón. Los uniformados se constituyeron hasta el cruce de los girones Titicaca con Juan Saplana Belliza, donde atraparon a los angelitos acusados del delito de hurto agravado de un motocarro que permanecía estacionado. Los dos sujetos fueron puestos a disposición del Departamento de Robos de Vehículos para la Diligencia de Ley.